En su visita por el Estado Falcón en el marco de la reestructuración del partido Un Nuevo Tiempo, el líder político Stalin González declaró que está de acuerdo en que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA siempre y cuando la comercialización del petróleo se haga de manera transparente. Yo lo que sí comparto es que la política tiene que ser para ayudar a la gente y que si tenemos la posibilidad de acceder a recursos, lo ha dicho Manuel, si hay posibilidades de resolver el problema eléctrico, si hay posibilidades de resolver el tema del agua y está en nuestras manos poder acceder a algún recurso de eso con manejo transparente a través de mecanismos internacionales y se puede resolver el problema de la gente, yo estoy de acuerdo. No es un tema de la sanción, es un tema de la gente, pero con todos los mecanismos transparentes porque es evidente que el régimen de Maduro no es nada transparente en el manejo de los recursos. En Nueva Esparta, en el marco del aniversario 115 de la Cámara de Comercio, los empresarios piden que exista control en las importaciones, pues el país se ha convertido en un régimen liberatorio que afecta la posibilidad de producción. Ya el primer ingreso del país no es el petróleo, hoy en día es el producto del trabajo y el esfuerzo del empresariado, cuando pagamos esos tributos también. Por eso, una de nuestras condiciones que estamos pidiéndoles en el caso del Estado de Nueva Esparta es que se mantenga ese régimen liberatorio y que hemos insistido hasta el cansancio, hemos utilizado un lenguaje respetuoso, un lenguaje también donde buscamos conjugar las mejores voluntades políticas, sociales, económicas, pero son grandes oportunidades que tiene. Y así como lo pedimos de Nueva Esparta, también hay unas realidades importantes que tenemos que destacar a nivel nacional. El concepto de las importaciones también. Nosotros estamos empeñados en cabeza de Cono Industria también y de Fede Cámaras de que ese régimen liberatorio que tienen convertido al país en un puerto libre no puede ser, no es posible. No estamos pidiendo que se prohíban las importaciones. Lo que estamos solicitando es que a nivel de tierra firme también se vayan cobrando los aranceles, porque hay competencias desleales con nuestros industriales, con nuestros fabricantes. Mientras que nosotros generamos empleo, estamos formalizados, pagamos tributos, nos levantamos temprano, hay mucha gente haciendo oportunidades y negocios en forma desleal. Los cañicultores de la central azucarera del municipio Montes, en el estado Sucre, exigen que la Corporación de Desarrollo del Gobierno Regional y la empresa privada Tecnoagro les cancele una deuda de más de 280 mil dólares correspondiente a la Zafra 2021. Los trabajadores del campo además solicitan que se revoque la concesión que volvieron a entregar a la misma compañía que los llevó a las ruinas. Acabaron con nosotros, acabaron con el campo, acabaron con la economía del municipio Montes, porque es la única empresa que tenemos en el municipio Montes. Nosotros pedimos de que se nos pague la deuda y que se revoque la alianza y el central pase a mano de los productores, a mano de los trabajadores, porque ya no queremos gente foránea, queremos producir azúcar. Basta ya de que aquí se esté traiendo azúcar importada de Brasil. Comerciantes en el municipio Palavecino del estado Lara manifestaron su indignación y molestia ante el cobro de multas administrativas por parte de la alcaldía de la jurisdicción, cuyos montos son en euros y además impagables. Luego de una inspección al casco comercial, varios negocios fueron clausurados por no estar al día con los pagos, situación denunciada por comerciantes. Nos parece un abuso porque no vemos ningún tipo de beneficio de la alcaldía y aparte de eso, entonces cada vez quieren aumentarnos y aumentarnos más. Y no toman en cuenta que, por ejemplo, el año pasado trabajábamos una semana así, una semana no. Entonces hay personas que estamos endeudadas desde el año pasado porque los ingresos no eran los mismos. Este año intentamos trabajar todos los días y por lo menos lunes, martes y miércoles nos han quitado la luz del día, o sea, uno solo trabaja tres horas, cuatro horas al día porque el resto del tiempo no hay energía eléctrica, nos han quitado la luz hasta dos veces al día. Entonces los ingresos son muy pocos como para uno pagar tan altas cantidades de dinero a la alcaldía y más si lo sumamos o petro que siempre está aumentando o a un euro. Padres y representantes de la Escuela Bolivariana Calla Urima, ubicada en la comunidad Las Trincheras del municipio Nahuanagua, manifestaron su preocupación ante el deterioro de las instalaciones de la institución que tiene paredes con grandes filtraciones y techos a punto de colapsar. El plantel alberga una matrícula de 465 niños. Aquí la problemática, mayormente lo que estamos urgente y urgente son los colegios, tanto los colegios como el liceo de aquí de la comunidad. Están muy deteriorados, falta de mantenimiento de pintura, pupitre, techo. Hacemos un llamado tanto al gobierno como a nuestra alcaldesa, Ana González, para que se aboque, aunque sea un granito de cuidado para los colegios. No se olvide, alcaldesa, que un país sin estudios es un país pobre. Nuestros niños están retornando a un colegio que está en condiciones inapropiadas, no nada más la parte de primaria, desde primer grado a sexto grado, sino también en la parte del preescolar, que también tiene partes de humedad y los patios no están adecuados. Y no nada más por nuestros niños, sino los educadores que prestan servicios allí, que muchos de ellos vienen desde fuera, desde Nahuanagua, entonces se trasladan hasta aquí y también me imagino que se sienten tristes a ver en las condiciones que se encuentra la infraestructura, en el estado de abandono en que ellas se encuentran.